¡Ho, ho! Con alegría Si quieres mi amor sincero Te entregaré mi corazón ¡Ho, ho! ¡Ho, ho! No te olvides de mí porque te quiero Sin ti no podré vivir jamás Cuanto más pasa el tiempo Me gusta tu mirar Tus indos ojos Las palabras bellas La luna llena Hacen que ese amor Dure la vida entera No te olvides de mí porque te quiero Sin ti no podré vivir jamás ¡Ho, ho! No te olvides de mí porque te quiero ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho!